Lorena, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Bienvenidos al Jardín María Auxiliadora. Es verdad, bueno, una vez más, visitando el nivel inicial del Colegio María Auxiliadora y en esta oportunidad haciendo una recorrida por las tres salas del nivel inicial, disfrutando unas actividades relacionadas con el puerto. Sí, este año nuestro proyecto institucional está basado en los 150 años aniversarios de Mar del Plata, de nuestra ciudad y el tema que estamos trabajando en este mes de abril es el puerto. Por eso partimos desde una visita educativa al faro de Mar del Plata y también al puerto de Mar del Plata. Y lo hicimos en forma conjunta, la primera, la segunda y la tercera sección. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿De que conozcan lugares de la ciudad? Sí, que puedan conocerlos, que puedan también experimentar, tener una experiencia distinta, un contacto directo, una observación que para ellos es muy enriquecedora, más allá de toda la investigación, en otras fuentes, ¿no? En videos, en láminas, en folletería de la ciudad. Creo que todo va siendo al aprendizaje y siempre enfocado desde distintas áreas. ¿Y qué fue lo que estuvieron viendo en esa visita al puerto? Bueno, primero conocimos el faro y la historia, ¿no? Sorprendidos de que ese faro fue trasladado y traído en partes para ser luego construido. De ahí partimos al puerto, donde conocieron las diferentes embarcaciones. Pudieron descubrir que los colores en esas embarcaciones, en esas lanchas, tenían un significado. La profundidad en cuanto a la pesca, la cantidad de personas que cada lancha transporta. Los distintos peces, pudimos visitar una pescadería también en el puerto para apreciar estas variedades. Y vieron en la lejanía la descarga de esa pesca y pudieron ver que les encantó los lobos marinos. Y en el día de hoy, poniendo en práctica algunos de esos conocimientos en algunos trabajos. Sí, la sala de primera y segunda sección trabajó desde expresión corporal, desde el juego. Bueno, llevaban lanchas y dramatizaban esa pesca. Estuvieron hablando de que no siempre la pesca es diaria. A veces las embarcaciones están mucho tiempo en el mar. Por eso también en el juego se observaba cómo los pescadores comían o atravesaban tormentas. Bueno, haciéndolo siempre de una manera divertida el aprendizaje. Y sala de tercera sección estuvo trabajando desde la parte artística en la construcción de una maqueta sobre el faro. Y a partir de actividades lúdicas, del juego, los chicos están aprendiendo. Sí, van creando, imaginando. Se trabaja la literatura. Desde la práctica del lenguaje trabajaron lectoescritura, evocando todo lo que habían vivenciado en la visita. Así que, bueno, fue una propuesta muy enriquecedora. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta linda actividad. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.